Detector de semen Sucio, límpiese las manos antes de comer Así era que te quería encontrar En eso era que tú estabas llevado yo, ¿eh? Pero fue mal Sinvergüenza, vamos, tres meses sin salir del cuarto de castigo Pero eso es normal Mi amor, mi vida Mira, perdóname que me he cogido la hora en el trabajo Y eso, pero lo bueno es que mi jefe me trajo Ay, qué bondadoso Ay, sí, ay, cariño Me ascendieron Ay, felicidades Que me voy a ir a bañar, oíste Sí, está Me voy a ir a bañar tú, oye, mi amor Que tengo el día entero en la calle Y ya tú sabes Ay, qué emocionante, amor Guargui Ay, qué emocionante Me voy a ir a hacer